Son las 9 de la mañana, 2 minutos con José Fernando Neira. Seguimos aquí en Bravísimo, celebrando estos 20 años de carrera, celebrando pues tanto profesionalismo, disciplina, trabajo. José, mira, torta, arepa, pita, bebida caliente, gracias. Pero mira, tenemos un saludo que te han enviado a través de nuestra línea de WhatsApp y queremos compartir contigo, a ver si tú identificas. Dale pues, vamos a escucharlo. Un mensaje para José, felicitarlo por sus 20 años de carrera. Yo trabajé en el edificio donde vive como portero y pues puedo dar fe que es una persona muy amable y muy cortés. Un abrazo José y mil bendiciones. Y para adelante mi hermano. Gracias. Tu ex portero de edificio. Ay mira. ¿Cuál sería? Podría habernos contado una anécdota, ¿no? Como era José, la entrada, la salida. Juicioso, siempre he sido juicioso, buen vecino, tranquilo. Pero eso habla muy bien de ti, José. Sí, sí, sí. No, es que no sé, yo soy dedicado a trabajo y casa. ¿Sí? Para Randa, no, es ocupioso. Es que esa gente en la televisión es, no, así, no, yo soy la normal, más normal que quién sabe quién. Llego a mi casita. Oye, José, nos hemos quedado con muchas ganas de hablar de los mundiales, eres un privilegiado, aparte de viajar y entrevistar a los mejores deportistas de toda la historia, viajas a países increíblemente hermosos. Hablamos de Francia 98, por ejemplo. ¿Alguna anécdota que te haya quedado de Francia? Mire, Francia 98 fue la primera vez que pisé, pasé el charco. Llegué a Europa. ¿Cómo hiciste? Conocí a Europa. Y fue muy chévere, porque además, de hecho, el canal nos mandó por otro lado, yo no sé si con intención, pero nosotros le sacamos frutos, nos mandó por Holanda, por Ámsterdam. Llamamos a Ámsterdam, imagínense uno ya era Ámsterdam, la red light zone, que es donde están todos esos vitrales grandotes con las niñas, para conocer, no más, para ver, para saber. Pero bueno, digamos que Francia fue ese momento de entender que los esfuerzos empezaban a verse no recompensados en cuanto a un viaje, sino a los logros y a las experiencias. Yo les decía que yo en el 94, desde una tribuna, veía cómo estaba la tribuna de prensa al otro lado y envidiaba ver a personas que veían televisión aquí en Colombia pasar con acreditación y yo decía algún día, pues tan pronto yo llegué a Francia y pude entrar al primer estadio, que fue el estadio de Marsella, yo entré a llorar. Me senté y empecé a llorar. Y lo recuerdo mucho por eso, y no me da pena decirlo. Lloré porque me acordaba y decía, algún bobo como yo voy a estar al otro lado, igual diciendo, dentro de cuatro años voy a estar ahí. Y yo me imaginaba mucha gente que estaba allá como hincha diciendo, yo tengo que llegar allá. Yo fui uno de los, tengo que decirlo así, privilegiados. El poder de los sueños, ¿no? Exacto, y de que Dios te dice, sigue por ahí, bajo angelitos como mi mamá que dicen, dale, dale, dale. Cuando me senté ahí y empecé a llorar y dije, una meta de las tantas que tengo que cumplir, la estoy cumpliendo ahora, me siento feliz, estoy orgulloso. En ese momento no había para hacer, no había Twitter, no había WhatsApp, no había como decirle, mamá, estoy triunfando. No, no había nada que hacer, sino el teléfono. Entonces yo me acuerdo que la llamé y le dije, estoy feliz. Ok. Alemania 2006 fue muy agradable porque es que ir a Alemania es ir al lugar donde todo funciona perfecto, donde todo es a la hora que es, si el tren llega a las 3.07, es a las 3.07, no es porque estén tomando el pelo, es a esa hora, porque todo es organizado, porque era un ambiente futbolero, porque era después de ocho años volver a un mundial nosotros como canal, sin la selección que es un dolor, en el 98 fue con la selección y fue interesante, en la 98 se me quedaba una, nos atacaron los hooligans, Colombia jugó contra Inglaterra, a nosotros nos tocó contra Inglaterra y un hooligan nos fueron encima, el camarógrafo le pegaron, bueno, eso fue tenaz, los perros encima, no, eso fue duro, eso sentí, a mí me escupieron, bueno, en fin, eso era difícil. Ya en Alemania era un ambiente futbolero muy agradable, un mundial en Europa permite eso, que toda la gente del mundo llegue y además está el entorno futbolero de primer nivel, entonces fue muy agradable. Difícil el tema de la manejada y sin GPS, las distancias sin GPS en alemán, nosotros tuvimos clases de alemán, pero decíamos Dankeschön, Bitteschön, ya, esas dos y ya, para de contar. Sí, Heinz, Weinz, los números y el librito. No, hablemos en inglés porque no entiendo, el alemán usualmente a veces no le habla a uno en inglés, pero bueno, la manejada y sin GPS es complicado, hoy hay Waze, GPS y demás, en ese momento no había GPS para nosotros, entonces era un GPS que era una cosa así, grandote, se llama Mapa. Y éramos por la, y varias veces nos perdimos y hacíamos, me acuerdo que una vez una noche cansadísimos, 12 de la noche, nos pasamos la salida para el hotel y terminamos como haciendo la uva, 70 kilómetros, terminamos en el autódromo de Hockenheim, bueno, eso fue, o sea, uno ya se reía, yo le decía a mi compañero de viaje, le decía, Chip Chumbian People, Subdesarrollment y estamos conociendo, no se preocupe, estamos conocidos. Todo es aprendizaje. Estamos conociendo, de noche, pero estamos conociendo autopistas, las autoban, que se llaman. Bueno, José, más mundiales, Sudáfrica, 2010, ¿quién ganó el campeonato, Mónica? Bueno, España. España. ¿Anecdotas de ese glorioso mundial? Me preocupa, es que en el 2014 se nos fueron rápido, pero bueno. Ah, ¿verdad? Sí, ¿no? Me la ha dado, ¿eh? Me la ha dado rápidamente, ¿eh? No, no, pero hubo dos Eurocopas allí que ganaron, es muy bien. ¿Alguna anécdota del país africano? No, pues primero que todo, conocer África, ir a África, el trayecto hacia África. Dicen, ¿por dónde se va hasta África? Otro mundo. Exacto, es otro mundo, aunque Sudáfrica en una parte es muy occidental por aquello de Inglaterra. Y a mí me tocó como ser de una ciudad muy bonita, quizá la más turística, que es Cape Town, Ciudad del Cabo. Obviamente uno quiere en esas ciudades, ¡qué bonito que usted está allá, qué chévere! Sí, me gustaría estar pero con mi señora y los chinos, ¿eh? Pero bueno, pero estamos trabajando, estamos trabajando. Era ir allá, era conocer de cerca verdaderamente a los leones, ¿verdad? ¿Tú presentaste con una culebra? Una culebra, sí, le teníamos una culebra, una culebra, hicimos un zoológico y la culebra grandota, eso fue... ¿Presentando los deportes con una culebra encima? Hicimos un pasito con la culebra ahí metida entre la pierna agarrada. Exótico. Sí, sí, fue exótico, pero fue chévere. Sudáfrica fue agradable por el continente. Y hay una anécdota, a mí me gusta el tenis, y en el trayecto el tiquete iba Bogotá-París, esperábamos dos horas en París, y de ahí París-Johanesburgo. Eso era un vuelo de 10 horas, después Johannesburgo otras 10, y después a Ciudad del Cabo tras 2, era como dos días viajando. ¿Eso era verano, Roland Garros? Verano, Roland Garros. Amigo, un gran esclavo. Entonces yo me iba con 250 euros, dije, yo pago esa entrada porque eran semifinales, y era ver a Rafa Nadal, uno de mis grandes ídolos. Decía, no, tengo que entrar. Pues yo lo que hice fue, me había acreditado, en fin, logré entrar por una acreditación y pude entrar a la cancha con un pin. Un pin del mundial, le dije a la niña, venga. Con un pin entraste al semifinal. Ahí estoy. Este hombre vende todo, ¿eh? Sí, no, pero es que, no, pero es que me gana. No, es que me gana Ricardo Henao, ese vende de todo. No, no hay nada, ese vende, me lo vende, no, mentira. Él te dio clase, él te dio clase. Es el maestro de maestros, el hombre vende lo que sea. Pero bueno, allá pude entrar a Roland Garros y fue muy agradable, me fui feliz. Ah, qué maravilla. Y ya después en el mundial el cubrimiento fue muy agradable. Ver, tener la posibilidad de ver todas las elecciones, de estar en unos escenarios muy bonitos, de conocer que todavía allí el racismo o la discriminación todavía existe o uno lo ve. Saber de las distancias, perderse y sentir que verdaderamente de pronto, porque el GPS no funcionaba muy bien allá. Entonces, perderse y saber que de pronto verdaderamente lo pueden comer los leones. Saber que realmente estás perdido. Un momento nos me voy por una trocha, una vaina de noche y nos vamos. Bueno, llegamos a Brasil 2014, sin duda uno de los mundiales más emocionantes para todos los colombianos, por supuesto para el cuerpo deportivo también y los comentaristas y periodistas. Tenemos un momento especial que queremos destacar hoy y compartir también con nuestros televidentes y fue el encuentro que tú tuviste con James y con David Luiz, que todavía nos sigue emocionando mucho. Entonces queremos compartirlo con los televidentes y ya conversamos contigo. ¿Listo? Vamos a recordarlo. Tenemos los trofeos, que somos grandes campeones, que podría ir a casa, que sea un grande campeón, solo ha traído grandes cosas a fútbol, solo ha traído una magía increíble, grandes golos, grandes partidos, que podría ir a casa, de cabeza de Gide, porque ya tenía sido campeón del mundo, porque es todo lo que ha hecho en el mundial. No, gracias. ¿Qué quería la camiseta? Yo no, 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 no creo en verdad, pero estoy también feliz como yo he dicho ahorita. Jugadores como él, como Daniel Alves, que vienen acá a hablarte, es algo que le pone feliz, y bueno, yo le doy también gracias a él aquí personalmente. Una de las imágenes del mundial, ¿cómo lo conseguiste? El juntar a estas dos estrellas. Yo no sé, yo creo que el angelito de mamá me dijo pilas, atenti. Yo, a mí, la zona mixta me encanta, ese lugar es la zona mixta y me encanta porque uno puede... Discúlpame, yo no sé qué es la zona mixta. La zona mixta es donde está el camerino y está donde salen los buses. Y hay una zona mixta, es decir, en el trayecto hacia los buses, donde deben atender los medios, bien sea prensa, radio, televisión. Y ellos van pasando, tienen que salir por ahí, siempre tienen que salir por ahí. Que paren es una cosa, ya es un logro. Que casi nunca lo hacen, ¿no? Sí, entonces que paren es un logro, o sea, cuando se pierde es difícil. Y que haga esto, pues también es algo muy, muy... Los dos protagonistas, además de... Pues no sé, lo que pasó fue que terminado el partido, Colombia, a mí me tocó, lo digo, por gracias, gracias a Dios, me tocó bajar, porque yo hacía en ese momento la entrevista multilateral para todo el mundo a través de FIFA, a los jugadores colombianos. Entonces estaba James, me tocó ver cuando James empezaba a llorar, cuando lo vinieron a abrazar, cuando salió Neymar antes llorando, yo no entendía por qué, porque yo venía bajando, entonces yo no sé qué pasó cuando lo veo llorar y este, ¿qué le pasó? Yo, chanena, ¿sí? Cuando me dicen, no, es que le pegó suñiga. Ah, vaina. Bueno, bueno. Le dijo, no, vaina. Entonces cuando, bueno, terminó el partido, me di cuenta cuando llegaron todos a abrazar a James, cuando Escolari paró a esperar a James, cuando Peckerman lo espera y lo abraza como un papá abrazando a un hijo, y cuando después llega a mí y empieza a hablarme y empieza casi a quebrarsele la voz, pues... Y es un pelado, es un 21, 22 años en ese momento. Pero Brasil eliminó a Colombia. Exacto, la eliminación fue muy duro, entonces cuando ya venía, cuando yo lo abrazé y le dije, ánimo, tranquilo, después en el camerino les cuento qué les dije, pero ya viniendo, yo me quedé esperando, yo dije, bueno, uno quería ver y los colombianos le decían, oh, era chévere porque era muy bonito, los colombianos estaban igual aplaudiendo, bueno, yo me quedé ahí y vi cómo David Luis se ponía la camisa de James y estaba atendiendo la entrevista y se fue, entonces yo dije, quiero esperarlo. Pasando el túnel, cuando ya no hay ninguna cámara, yo me voy bajando con él, con David Luis, le digo, David, ¿cómo estás? Yo soy periodista colombiano, yo quiero saber, ¿qué le dijiste a James? Le dije, no, que es un gran jugador, y el hombre llega y me echa la mano así, y gantón de, me echa la mano y yo todavía, chiquitico. No, no, pero si llegan, no, yo decía, si llegan a grabarme en ese momento, me van a creer que quién sabe yo que estoy vendepatrias con David Luis. Yo le decía, simplemente estoy averiguando, ¿qué le dijo? ¿Sí? Y yo decía, no, que ahorita cuando subamos a la escalera, que aparecen de pronto una que otra cámara, no vaya a ver, y me volteo y aparece ese presidente de la Di Mayor, y el surum viéndome y yo, yo lo único que hacía era, bien, bien, camisa de James. A quien no, a quien yo le expliqué que estaba tratando de buscar como periodista y saber qué le estaba diciendo. Era la noticia. Entonces, bueno, listo, o sea, fueron a sus camerinos, yo me encontré a James y le dije a James, algo que él recuerda, le dije, él estaba muy triste y estaba hablando con los hijos del presidente. Le dije, James, venga, lo abracé y le dije, tranquilo. Me dijo, no, esto es muy duro, casi llorando, esto es muy duro, es que, no, joda, y tal, me decía así. Le dije, fresco, créame que a usted le van a llegar cosas muy buenas. Yo no sé por qué le dije eso, yo creía, yo creía, y bueno, le van a llegar cosas muy buenas, seguro que sí, va a ver qué terminó este Mundial. No, y él pensaba en los goleadores, me dijo, no, es que Messi, todavía le faltan partidos. Le dije, Messi no está jugando nada, y verdaderamente no está jugando nada. A lo que él juega, sí, en el Mundial. A este le va a pasar, el alemán le dije, ese no va a ser goles. Iban y meten siete, ahora sí, bueno. Y él marcó uno a Müller. Y me dijo, no, el eje tranquilo.